Bien, en esta oportunidad, muchachos, toca el presente perfecto y vamos a iniciar con los elementos o las palabras que me ayudan a identificar este tiempo verbal en un texto determinado. Entonces vamos a fijarnos en estos tres textos que tengo acá y fíjense en el primero. Yo puedo observar que el presente perfecto tiene dos elementos que son have y el participio pasado de un verbo. Si me fijo en este texto que tengo acá, también tengo dos elementos que me ayudan a identificar ese tiempo verbal. Have y el participio pasado de un verbo. Y acá tengo otro ejemplo. Y tengo de nuevo have y el participio pasado de un verbo. En estos ejemplos, por casualidad, observo que voy a utilizar have, 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 se repite en los tres textos y luego el participio pasado del verbo. Fíjense que el participio pasado del verbo puede ser regular o irregular. Es una noción que ya ustedes han visto o que trabajamos en la unidad anterior. Por supuesto, y lo vamos a ver en un minuto, el presente perfecto no solamente lo va a formar con have, también lo va a formar con has, H-A-S, cuando esté siendo referencia a las terceras personas del singular. Ahora, ¿en cuánto significado? ¿Para qué me sirve el presente perfecto? Vamos a mantenernos con los tres mismos textos. Fíjense, en el primer texto yo puedo decir que se está describiendo una acción reciente. Nos están hablando de un grupo de personas que el bote sufrió un accidente en el Mediterráneo y se ahogaron. Entonces aquí nos indican que se han ahogado un número de personas en el Mediterráneo. Y utilizo el presente perfecto para ello porque estoy tratando de describir una acción reciente. Otro uso para el presente perfecto es para hacer referencias a acciones que se repiten. Como por ejemplo, esta chica que está acá nos dice que ha estado en Inglaterra dos veces. Y otro uso también del presente perfecto es para describir experiencias. En este caso, la persona que está hablando, por cierto, acerca del Día de Acción de Gracias dice que en muchas oportunidades ha comido couscous. Entonces nos está hablando acerca de su experiencia. En este caso está relacionado con comida. Entonces, el presente perfecto nos puede servir para hablar o hacer referencia a acciones recientes, acciones que se repiten o experiencias. Esto lo podemos representar a través de una línea imaginaria, ¿ok? Y decir que el presente perfecto nos describe una acción que inicia en el pasado pero tiene efectos aún en el presente. Para muchos es el verdadero presente. No el presente simple, por cierto, sino el presente perfecto. Los dos elementos entonces que voy a utilizar para formar el presente perfecto es have, has. Este va a funcionar como un auxiliar. Y el participio pasado del verbo que va a funcionar como mi verbo principal. Esos son los dos elementos que me van a ayudar a identificar el presente perfecto. Ahora, ¿qué sucede? A veces los estudiantes confunden el presente perfecto con el pasado simple. ¿Por qué? Porque fíjense que en este caso es un verbo irregular. El participio pasado en el presente perfecto es el mismo. Entonces los muchachos tienden a confundir y a veces interpretar el presente perfecto como pasado y no lo es. Y es muy claro visualmente la diferencia. En el presente, perdón, en el pasado simple voy a tener un solo elemento, el verbo. Está en pasado, ya sea regular o irregular. Y además el énfasis es en el tiempo, en el momento que se realiza la acción. Mientras que en el presente perfecto voy a tener dos elementos, el auxiliar y el participio pasado del verbo. Y lo que es importante es la acción, no es ni siquiera el momento en que ocurre esa acción, sino el hecho de haber realizado una acción, ya sea recientemente, ya sea para describir una experiencia, ya sea para hablar acerca de algo que se ha repetido un número de veces. Bien, ahora vamos a los elementos, otros elementos que pueden estar presentes en el presente simple y que están enfocados en ciertos aspectos semánticos. Estos son since, for, already y yet. Vamos a comenzar con since y for. Since y for son preposiciones y van a estar relacionadas con tiempo. Con esto quiero decir que cuando yo tenga la necesidad de hacer alguna referencia sobre tiempo en el presente perfecto, me voy a valer de estas dos preposiciones. Fíjense en el siguiente ejemplo. Paul has studied since two o'clock. Paul ha estudiado desde las dos de la tarde. Cuando utilizo since, lo que quiero decir o resaltar es el inicio de esa acción en el pasado. Es decir, la acción inició en este momento exactamente. Sus efectos continúan en el presente, pero quiero hacer énfasis en el momento exacto que inició esa acción. Y para ello me valgo de since. Paul ha estudiado desde las dos de la tarde. Ahí marcó el inicio de esa acción en el pasado y que sus efectos continúan en el presente. For, lo que me indica es el tiempo que ha transcurrido desde que la acción inició, por supuesto, en el pasado. Paul has studied for hours. Paul ha estudiado por horas. Entonces me indica el tiempo transcurrido. Repito de nuevo. Entonces, since lo vamos a utilizar para indicar el momento en que la acción inicia en el pasado y sus efectos continúan en el presente. Mientras que for me indica el tiempo que ha transcurrido desde que esa acción inició en el pasado. Ok. Entonces, ahora vamos con already y yet. Vamos primero con already. Por cierto, already y yet son adverbios. Entonces, fíjense, already, ¿qué me va a ayudar? Bueno, para indicar si una acción ha sido completada. Si la acción que se inició en el pasado fue completada, voy a utilizar already. Ahora, en el caso de yet, si la acción iniciada en el pasado no fue completada, entonces voy a utilizar yet. Es decir, que already y yet, adverbios, están conectados con acciones. Acciones que han sido completadas o no. Repito de nuevo. Si la acción ha sido completada, voy a utilizar already. Si la acción no ha sido completada, voy a utilizar yet. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, fíjense, en el caso de already, se puede utilizar tanto para oraciones afirmativas como para formular preguntas. Entonces, en este caso, lo que estoy diciendo es que Paul cumplió, completó con su tarea de estudiar. Paul has already studied. Paul ya ha estudiado. Y como pueden observar, puedo utilizar already en preguntas, justamente para indagar, preguntar acerca de la completación de una acción o no. En el caso de yet, yet va a ir, fíjense, al final de la oración, ya sea una oración negativa o cuando formule una pregunta. En este caso, lo que estoy indicando es que la acción no ha sido completada. Entonces, fíjense, Paul hasn't studied yet. Paul no ha estudiado aún o todavía. Y aquí estoy preguntando, quiero verificar en la pregunta si esa acción no se completó. Entonces, fíjense de nuevo que yet va a ir al final de la oración negativa o también la puedo utilizar en preguntas. Y bien, muchachos, recuerden hacer los ejercicios para este aspecto gramatical que se encuentran en la página 35 de su material. Solamente los ejercicios de gramática, que es la columna que tienen a su izquierda.